Y llegamos al podio de razones para venir a Barbate. El bronce es para el cachondeo, quien no ha oído hablar del aje de los gaditanos. La gracia y la sal de la gente de Cádiz son conocidas en el mundo entero, pero lo que muchos no saben es que aquí, concretamente en la pedanía barbateña de Zahara de los Atunes, nació esta popular expresión tan de nuestra tierra, el cachondeo. ¿Qué cachondeo tenéis montado? Aquí estamos de cachondeo y más que nunca de aquí viene la palabra cachondeo, viene de aquí de río Cachondeo de Zahara. Es más, mi colega os lo puede explicar en un momentito, vamos si queréis. Ahora mismo os lo explico. La palabra cachondeo se inició aquí, aquí antiguamente era cuando los almadraveros, todos los almadraveros antiguos trabajaban para el duque de Medina Cidonia, el cual tiene aquí un castillo, y no es de Naipe, por cierto. Y la verdad es que trabajaban todo el mundo para él, era la mayoría preso, trabajaban para él y así él le hacía el favor de quitarle esta condena. Trabajaban y vamos, tanto echaban en la almadrava que trabajaban tantísimo, que al llegar aquí lo que querían era alegrarse un poco el día, que fuera más ameno, el relajarse en su casa, pues venían aquí a la orilla del río Cachón. Cachón, qué rico, el Cachón era bobo, ¿verdad? Hombre, Daniel, moteando tontería que esto es una cosa cultural, vamos a culturizar a la gente que no lo conozca. Y venían aquí y formaban una juerga padre increíble, la cual ha hecho que esta parte de Cádiz del mundo, digamos, zahara, barbate, tengamos esta alegría siempre, naturalidad, acojamos bien a las personas, estemos súper alegres siempre, con cualquier problemilla la arreglamos con dos sonrisas, y la verdad es que me alegro mucho de conocerlo y la historia es, la verdad es que es muy, ¿verdad? Es muy Cachón, ¿verdad? Es muy Cachón, era un primer río. En el cine de la avenida han echado de todo, de todo, de todo, de todo, durante muchos años, pero nunca han echado un bote elegía en el cuarto baño. ¡Ale! ¡Ale! ¡Cachón! El otro día, por ejemplo, me encontré yo a dos borrachos en una esquina, y le dice el uno al otro, compadre, tu cara me suena un montón, bueno, no te va a sonar hoy, soy tu hermano, pero bueno, no, 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 esto no es de otra cosa. Pues no es nada, el lunes pasado, estábamos en el puerto, en el puerto, y había dos hombres porfiando allí, y digo, ¿qué es lo que ha pasado? Y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Esta mañana, mira, cogieron los dos por lo visto una sirena, y uno empezó a hablarle a la sirena de la cola, hablándole de la cola, y dice el otro, ¿qué está haciendo? Y dice, no está viendo que se ha comido media, hombre, ¿eh? Por el amor de Dios, horroroso, la gente barbata es que es muy sencilla, muy liviana. Aquí es lo que ha justificado mi compañero Daniel, que aquí el cachondeo es verdad que lo llevamos la vez.